Sí, la verdad que fue un partido, pero muy trabado, pero por suerte el resultado nos acompañó, estamos muy contentos. ¿Cuál es el secreto de este grupo que llega al campeonato? Y la verdad que creo que, a pesar de que hay ocho jugadores, nueve, porque uno está lesionado, estamos en la selección, el grupo estaba muy distanciado por esa situación, pero supimos sacarlo de costado, no diferenciar los chicos de selección y los que jugaban y los que no jugaban, y todos juntos formamos un buen grupo. Que eso, el aliento de cada compañero, creo que es lo que más vale.